Amor, no puedo más, ya pierdo el seso, y como esta es la última jornada, que estoy desesperado, te confieso. Yo me acosté con alma sosegada, mas acudieron tantos pensamientos que el sueño huyó de todos ocupada. No puedo resistir tantos tormentos, y en fin, como ya loco me levanto, porque los tiemplen los delgados vientos. Allí duerme Lucrecia, y cielo salto. ¿Qué importa que me atreva hasta la puerta? Dame licencia, pues padezco tanto. No sé si llame y diga que está abierta la de larga, o que mienta y la levante, o que hablemos los dos si está despierta. Tened lástima, cielos de...